Buen a todo el mundo, mi nombre es Mogwalex y hoy os traigo el decimoctavo episodio de la serie de Tale of Berseria Esa serie que sigue la historia de Velvet y sus amigos Y bueno, lo meto la siguiente completamente en 2.0, no era mi plan inicial pero ahí vamos Pero en el anterior se nos unió Eleanor al grupo Uy, porque tiene tan poca vida Eleanor No da igual Aunque, prefiero a Aizen en el equipo Aunque bueno, es ahora mismo un agente doble que tiene la misión de llevar a Laphicet ante a Artorius Lo que pasa es que el resto del equipo, bueno, Velvet y Leysen si lo sabe pero Magilu y Rokuro no, supuestamente Y hemos ido a pagar a una isla al sur Y tenemos que llegar al puerto para poder irnos en el Van Eltia El barco de los piratas de Ifrit, el cual, ahí tienes el primer oficial De momento es un pequeño resumen de lo que llevamos Ok, un perfecto Vale Hemos de tener siempre el barco explorando Puede bloquear cosillas, guay Que a lo mejor no nos tienen para nada en combate Pero si son equipos y demás Voy a andar un momento más con Magilu Porque me gusta ir con Magilu, yo que sé Ahora me cambiaré a Velvet Don't worry Justo en la capilla anterior derroté un Daemon de código rojo Ahí Y me han dicho que por aquí hay un Daemon que se llama rompeespadas Que rompe las espadas de la gente Y podemos buscarlo No sé si deberíamos buscarlo Pero podemos hacerlo Ok De momento no puedo pasar estos acantilados Pasarle una interrogación Eso supongo que en un futuro podré pasar por ahí De alguna manera Pero aún no sé ni cómo Ok No sé si bajar por ese puente O si bajo por este puente ¿A dónde me lleva esto? Ok Un punto de teletransporte Que no sé a dónde me llevará Y Almitas Y un cofre Que había por aquí Me ha pillado Si me encuentro arriesgado Me cago la hostia Ok Están dando armas rompedoras Para acabar antes Este ataque De armas rompedoras Que les parece muy poderoso Es un fuego azul Que Pega a nadie Ok Su guardián Estaba enfadado Pero ¿Sabes lo que piensa un guardián? ¿Guardián? Sí Sí Más o menos Ok El arma de Magilú Era como una especie de carta Y en la versión anterior Encontré una que era un chocolate Y lo cambié por un chocolate Básicamente porque Tiene mejor estadística No es por nada del otro mundo Ni porque me encanta muchísimo el chocolate Que me encanta Pero no era por eso 1100 gal Ok Creo que este portal Me lleva al principio Al lado del Estela de Arce O sea que de las ruinas Vale Las ruinas por donde hemos venido Así que no me interesa ir por ahí Ok Entonces tiene que ser por aquí No hay otro camino La verdad Una arpía Vale Sí Una secuencia A ver Procuró o notado algo ¿Qué pasa? Ok ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una duro poderosa Un enemigo Ok De una buena katana ¿Esa espada ¿Es disipa tormentas? Un demonio con una espada De factura extranjera Debe de ser el rompeespadas Sí, efectivamente Rompeespadas 18.000 de vida Muy débil Ante las artes marciales Es decir Supongo que los Que hacen un samurai Y hacen alguien cuerpo a cuerpo Sería débil Ante la magia Pero no Es un cuerpo a cuerpo Que es débil Ante el cuerpo a cuerpo Arte mística de Magilú Es más gracioso Con el espacho de chocolate Este Ok Tengo que intentar Conseguir almas Pero pasa Tendría que stunearlo Y es complicado O que me desuelta alguna Que pasa Que tampoco está Por la labor Se ha stuneado Pero no he sido yo El que lo ha hecho Ok Me ha ralentizado Ok Me voy a morir Vale Mientras estoy ralentizado No puedo usar objetos Como gel de manzana Para curarme Si puedo Ah vale Porque me ha Me ha Me ha hecho algo Lafi Para que pueda No sé el que Pero me ha hecho algo Vale Hay un alma Ahí Me cae solo un alma Y ha pillado Lafi Buah Ahora mismo estoy Muy limitado en combate Con los combos Vale Tengo que pillar Estas cositas Ah Estas no son almas Son trampas Ok Ok Lo único que puedo hacer Es nada Básicamente Porque cuando me quitan Muchas armas Que no puedo hacer nada Al menos los compañeros Usan artes místicas Para ayudarme Se lo ha stuneado Aunque no he sido yo El que lo ha hecho Ok Ya está muerto ¿No? Si El rompe espadas Tiene un Parece De la misma Procedencia Que Rokuro Ok Tiene un ambiente japonés Todavía se mueve Yo me ocupo Esta vez ¿Qué vas a hacer Rokuro? No por mi Quería que me va a sacar A A Tormentosa Que es su espada Que lleva la espalda Ok ¿Qué te pasa Rokuro? ¿No puedes con él? Saca a Tormentosa Rokuro Bien Un reto Hostia Se ha encendido Rokuro Es un demon De la guerra No te metas Mocoso Ok ¿Qué le estás haciendo? Como le toques Te mataré Ok Lo siento Me he encendido un poco Entonces Como es un demon De la guerra No me gusta 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 No pero conozco su espada La hoja llamada Disipa Tormentas Ok Disipa Tormentas De cualquier modo No tiene nada que ver con nosotros Vamos al puerto Parece que tiene que ver Algo con la familia De Rokuro Hostia Anda que no me da experiencia Esto Federita de la Merida Aumenta el porcentaje De regalación De regalación El porcentaje Un 50% Que no he partido en combate Lleva equipo Que se haya mejorado Un total de 10 o más veces En conjunto Ok Que aparezco aquí Por la cara Roda de enemigos A ver A ver Vale 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 Parece que por aquí Se va al puerto Y ya está Que no hay mucho misterio Me gustaría volver a encontrarme Con ese hombre Hacerme con la espada La fece Siento lo que ha pasado antes Pensé Que te iba a matar Ya lo sé Solo hacía lo que considerabas correcto Sí Puede ser Está bien No te Sé claramente De que no te metieses Si vuelve a pasar Te avisaré en condiciones ¿De verdad no quieres que te ayude? Aunque tu vida corra peligro Sí ¿Por qué? La verdad Es que no estoy muy seguro Es que Hay alguien A quien tengo que derrotar Con mis propias manos Quiero matarlo Quiero vencerlo Pero para hacerlo Debo ser mejor espadachín Alguien A quien tienes que derrotar ¿Es una vela con espada? Sí Y haré lo que sea Para asegurarme Ser misterioso de ella No, chica Segure No importa lo que cueste La vida, un miembro O incluso el alma y el corazón Lo pagaré Yo todo tiempo Dando vueltas a esos sentimientos Que perdí mi humanidad Por el camino ¿Por qué no es Esa necesidad de ganar? ¿Te digo la verdad? Ni idea No tenga que ver Con que soy un daemon O quizá sea el motivo Por el que me convertí en uno Pero el caso Para mí es lo más importante Que es la vida Ok Más importante Que la vida Ah, sí Estoy en deuda contigo Por haberme salvado antes No podría adoptar La postura de victoria Si muero Vale ¿Hacéis como crees Que te salves la vida? Es Solo estoy siendo sincero Con el muchacho Y en toda la mesa Mal Pero, ¿qué más te da? ¿Te parece una falta de respeto? No se puede negar Que si es un daemon Sí Y bien grande Ok Gustavo No me rompe toda la cincarera La verdad Vale Cuando me quedo en posición de defensa Y cargo la defensa Vale Mi siguiente ataque Rompe La defensa del rival Es importante saberlo Porque me puede ayudar En algunos combates Contra gente que se defienda mucho Normalmente los bosses Si son solos Si van solos Se suelen defender bastante Ok ¿Para qué puedo subir? Alguna parte ¿Eso se va a volver al principio? Zetas Ok A ver Pues subimos por aquí A ver a dónde nos lleva esto Supongo que a la salida ya ¿No? ¿No crees Magilu? Sí Una cueva Y supongo que a través de la cueva Llegará ¿No? Vale Cofre de gatos 70 espíritus A ver Que me da Conseguido Pendiente Colgante Izquierdo Este objeto trae Primero la mirada Y luego la dirige a los ojos Ok Vamos a poner a Velvet Me toca Sí Te toca a Velvet A ver Vamos a ver Lo tengo de bloqueo de momento Oye mira El pendiente No le queda mal a Velvet Hmm Este tiene el broche de rosa Mire Mineloid Tampoco le queda mal a Aizen A Magilu seguro que tampoco le queda mal La verdad Hay objetos que quedan muy bien con casi todos Hmm La verdad es que le caería bien en casi todos Mira pues a Eleanor no demasiado bien Incluso a Rokuro Aunque Rokuro no se lo va a ver bien La verdad No En Rokuro queda mal Me se lo voy a poner a Velvet Mira Pajadita de Cirmita no Ponerle el pendiente Lo puede ver un poco fuera de combate El pendiente Mira se lo voy a dejarme un rato Por encima Hasta que me aburra o algo A lo mejor nunca me aburro de ahí En él le he puesto el pendiente Y ya me acostumbro a verla con pendiente A menos dar Esta hueá que tiene la opción de personalizar las cosas Sería peor si no te la dieron Ok Vale Un objetito ahí Que no lo he visto Porque está escondido de narices La verdad Y aquí en una entrada Una cueva Que será Que acabarán en un puerto Seguramente ¿No? Vamos a guardar Por febroso Vale Espero poder llegar Al acabar la cueva Hoy Porque no veas Si hace tiempo Que no estamos en un pueblo Y nada ¿Y qué me ha enseñado tanto A mí ese nombre? Muy bien ¿Estás dándole vueltas al nombre de la espada? Muy bien Elnor Gracias por haber intervenido No se merecen Tenía orden de protegerte Y lo hice Oh Entiendo Que claro Con orden de no sin ella Salvaría a cualquier amenazado Por un demon Vaya Qué noble Ah Ya me acuerdo ¿De qué? La historia de la espada Decipa tormentas Acercaos y escuchad Tres y turnos viajeros ¿Eh? Hace cientos de años Existió una espada célebre En todo el mundo Por su hoja filada sin par Hicera obra de un misterioso forjador Tormentosa ¿No? Tan poderosa sea que el espadazo Que levantaba vientos Capaz de arrazar montañas Tengo otra espada Igualaba su poder El poder azul prestigioso Comencé a llamarla Espada de Dios ¿Esta espada de Dios? ¿Esta espada de tormentas? Sí La historia no es que más Haciendo comenzar Un hombre se enamoró Por completo De la espada de Dios Y ese herrero curó uno Su nombre era Kurogane Un herrero de talento extraordinario Y se propuso Se propuso forjar una espada Aún mejor Se lo curó un hombre Por su espada Decipa tormentas La espada que conquistaría Los vientos feroces De la espada de Dios ¿Y lo consiguió? Kurogane Forjó cientos de competidores De la espada de Dios Pero el implacable Viento yador Hacía ñicos Todas las pirantes A disipar tormentas Algunos dicen Que quien puñaba A la espada de Dios Le cortó la cabeza Otros que se quitó la vida En verdad Se pierden Los polvoritos Revecos de la historia Pero a lo mejor Él y su inquina Contra la espada de Dios Sobreviven De alguna manera Ok Un rencor Que ha durado siglos Se escuchan grandes historias Así todo el tiempo Después de suscripción Están Con bastante inseguridad Inspiradas en esta leyenda Pero si se trata Verdad de disipar tormentas Deberíamos de verme Con ojo abierto Esta noche ¿Por qué lo dices? Porque el espada de Dios Esa es la que Kurogane Tengo que superar Se ha delegado A mi familia Durante generaciones Y su nombre Tormentosa Lo sabía Dicho de otra manera Podríamos encontrarnos De nuevo con tu amigo armado Que manospreza Ok Ok Vale Casi me atraganto Cuando hablo Debe un poco de agua Botella en off Porque no puedo usar No puedo usar No puedo usar botella en off Y no botella en off Ok Os explico Ligeramente Vale 11 Porque Rokuro no la usa Pero Digamos que La de Zipa Tormenta Fue una espada Diseñada para Derotar la espada de Dios Que es la espada que lleva Rokuro a la espalda De acuerdo Entonces Supongo que Estar Que ese hombre Y la espada Estarán ligados A la historia De Rokuro Ok Tú no eres de Vester Tengo un plazamiento Minero Vale Vale Oye pues mira Poco a poco Vamos descubriendo Algo de Rokuro Que ha sido gracias A Magilu La verdad es que Eso si que no me lo esperaba Descubrí algo de Rokuro A través de Magilu Vale Tiene ese enemigo en el techo Puede haber enemigos invisibles Así que Hay que andarse con ojo Ok Así que esa roca era un enemigo Es bueno saberlo Yo he pasado por al lado Queriendo que era una roca Normalmente Vale Un pasadizo A ver Ok Cuatro monedas de Tales Y conseguí la ventita Que me indica Cuántos cofres Se siguen a abrir En cada zona Bueno pero en la zona anterior Antes de irme Me dejé Creo que dos cofres O tres Algo así Por ejemplo Y aquí me dice Que no hay cofres Así que No hace falta que busque Porque no hay Voy a ponerme a farmear Fuera de combate Experiencia Para ir más Seguro en los combates Y ponerme a mejorar el equipo Porque la verdad es que No me he puesto a tocar el equipo Nada Mejora un poquito Al principio La espada de Velvet Y ya Tampoco hice mucho Escucha a Laphicet ¿Qué pasa? No puedes confiar en ella Solo porque ha dicho Que te protegería Con órdenes O sin ellas Recuerda Malakim no son más Que instrumentos Para los cezocistas Pero Ella sí que me protegió Sé que crees Que estás en duda Con ella Pero ¿Hace falta Que te muestres tan contento? Lo siento Te he pedido que te disculpes Solo quiero que Que ella sepa Que la tenemos vigilada Por muy buena relación Que tengáis Quiero que comprenda Que yo voy primero Entonces ¿Qué quieres que haga? Vamos a ver Por decirlo llanamente Yo soy la número uno Y el honor Es la número dos ¿Entendido? Entendido Yo soy la número uno Y el honor Es la número dos Bien Yo voy a la primera Espera Esto es una tontería ¿Verdad? No pasa nada Lo comprendo No me refería a eso No me refería a eso Verbes tiene celos De que el honor Sigue bien con Luffy Vale Aquí un demon de código rojo Vale Pues estaría guay Derrotarlo La verdad Porque bueno Cuando lleguemos A una ciudad Y me pueden Y puedo hablar Con el gremio Alas de sangre O mariposas Alas de sangre El nombre completo Como me pagan Por cada demon De código rojo derrotado Me tienen que dar Bastante dinero He tardado unos cuantos La última vez Que hablé con ellos Ok ¿Un símbolo de fuego? ¿Por qué un símbolo de fuego? Ok Comprobar Una vela ¿Qué hace esto aquí? Ah, quiero que se usan Para orientar a los sacadores Como guardias alrededor De la tumba de un rey He leído sobre esto La piedra tiene un truco Reacciona al calor Al calor, eh Entonces solo hay que hacer una cosa Velas y puertas Alguna vez por distancia Con un encantamiento Llame No puedo abrir Por medio normal Estoy controlando Incendiendo una vela Que hay por la zona Ok Entonces tiene vela Haciendo esta vela La puerta de ahí se abrirá Efectivamente Soy un genio Soy un genio Ok Por aquí no puedo pasar Supongo De ninguna manera Efectivamente Vamos a guardar Otra vez por si acaso Me gusta guardar mucho Para no perderle nada Me da que se me Para la grabación Y no Y perdo De otro minuto Pues mira Guardo y vuelvo Ok Mira por aquí puedo pasar Hay un pasadizo Ok Aquí al fondo Habrá otro pasadizo Supongo Y me llevará El demon de codillo rojo Si Mi memoria no me falla Efectivamente Ok Hay que tener cuidado Porque el demon de codillo rojo Es poderoso Estoy a tope Estoy a tope Ok Ese es el demon de codillo rojo Ok Objetos Tengo alguna hierba Que puedo usar Creo que voy a ir A por ello Y ya está Si pierdo Pues he guardado hace nada Así que no pasa nada Vale ¿Tiene vínculo de poder? No tiene vínculo de poder Igualmente Me debería cargar Los pequeños primero Vale Yo no he dado la temística De algún compañero Pero nadie la tiene cargada Ok Me acaba de quitar 1100 de un golpe The fuck Vale Carra rompedora Ok Vale Bueno Con la alma rompedora Le puedo bajar rápido A la vida Pido la alma No le he pillado tiempo No hace falta tampoco O ese arma rompedora La verdad es que estoy bajando Muy rápido la vida También le rompo la defensa Así que Muy bien Le he quitado muchísimo Venga Ok El castigador No da experiencia ¿En serio era un demon de código rojo? Los demon de código rojo No dan experiencia Pinchado explorador Bueno Duplica el efecto del primer ataque del combate Ok Entonces el primer ataque que pegue Pega el doble Pues genial Mira No ha sido para tanto Estoy yendo casi A demon de código rojo Por episodio La verdad es que es un poco ancino Que haya un boss Por cada Al menos no es un boss Eh Objetores Son bosses opcionales Que hay un boss opcional Por cada zona No sé yo Perde un poco la gracia Al menos está escondido Eso sí Ok Un alma por ahí Un objeto aquí Esto no es boquilla Pero alma sí Tengo muchísimas almas Me chatea almas Delante del trono del empire Un episodio entero Cogiendo alma es la verdad Y Espero que la salida Esté por aquí cerca Ya me he cargado el boss y todo Un tortugas Hay aquí Lo sé porque hay él Cuando en la tienda Ok Vamos a ver si por aquí Hay algo Tres almas Vale A lo mejor seguramente Tenga que buscar Otra linterna Porque ya me ha enseñado La mecánica Me harán ponerla A prueba Ok No Pues no es Pero aquí está el tortugas Vamos a hablar con él otra vez El puerto de la isla La mecánica de Candice Está por el túnel Más allá de la puerta Esperad Que información también ¿La información también es gratis? Sí Ok Entonces Ahora tengo la puerta sellada Y traza eso Ok Muñeco de calcita Baja la magia de Que si baja la magia No me interesa Hoja de florita 7 peor Pero 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 No sé yo Es que podría mejorar el equipo Pero No quiero mejorar el equipo Y luego cambiarlo A los dos episodios Por ejemplo Y gastar muchos recursos En mejorar el equipo Mira Bolsa de florita Vamos a pedir una bolsa de florita Uy ¿Y esto? Prenda de florita Solo tiene una Pues Bastante buena la verdad Tanto para Maglu Como para mí Creo que me la voy a poner yo Para Velvet Y ya está Prenda de florita Aquí hay otra Pero no sube la magia Debería dar la que sube la magia Maglu Y esta me la quedo yo Pfff Ahora no el soluzo De 5 mil daños Así que Nah Hmm Tiene equipo bastante bueno Supuestamente Estas botas de calcitas Son Mucho mejores En Velvet Ok Supuestamente Las floritas Son mejores Pero esta baja el daño Ok ¿Qué diferencia hay entre este y esta? ¿Pienso con arte? Máximo de PG ¿Pienso con arte? Más o menos igual Esta es mucho más cara ¿Por qué es mucho más cara? No sé por qué es tan cara Voy a pillar esta Ok Ok Vamos a ver Eh Prenda de florita Esta para Velvet Esto para Luffy Esto para Maglu Y me cagan las botas de Velvet Es verdad No, no eran para Velvet ¿Para quién eran? Eran estas para Velvet Ok Ok Cuando vamos Ok Secuencia Vale Ese parece de Ha roto Ha disipido tormentas Ese hombre Parece No 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 Bueno Si tú eres Ha pensado Si eres el daño más loco que conozco Tu cuerpo es más duro que tu propia pada ¿Quién es este? Es Lord Shigure Uno de los dos únicos legados de los arcistas Que hay en toda la madía ¿Y yo creo que no era un hombre de mujer? Un legado Como Melchior ¡Eleanor! ¡Qué placer encontrarte aquí! ¿Qué de ti te ha pasado? ¿Te han capturado a un Daemon o eres una chaquetera? No puedes explicar la situación Es de igual, me gusta hacer las cosas de mi manera No seré yo quien diga cómo tienes que vivir Ok Aunque hoy me dio suerte, no pensé en encontrarme con la única irrepetible disipa tormentas Aunque la ha roto Shigure, creo que hay alguien ahí que necesita tu atención Parece muy solo ¡El gato habla! ¡Y tiene la misma cara que rollo! Tiene razón, qué mala educación tengo Nunca dejó pasar la ocasión de hacer rabear a mi hermanito ¿Me permite, Rokuro? ¿Tu hermano? ¿Son hermanos? Shigure, Rokuro Me ha cambiado un ápice, Shigure ¿Acaso estás ciego, Isidro? Soy mucho más fuerte ahora Supuesto que el Stunkin no ha cambiado ¿Te has obsesionado para intentar derrotarme? ¿Aquiel alguien que vendría a derrotar en combate? ¿Es él? Yo tampoco soy el mismo de antes, hermano Hostia, el ojo es Es primero que se lo vemos Espera, eres un daemon Esto se fue interesante Vamos a pelear Pero me pregunto ¿Habrá habido algún cambio de verdad? Ok, esa espada Cuando mi tormentosa vuelva a destruir tu triste despojo de nuevo Te lo harás encima como la otra vez Tu espada también se llama tormentosa como la de Rokuro Ok Yo me ocuparé de él La oficina, pase lo que pase No intervengas esta vez Vale Vale, tengo que combatir con Rokuro No he compartido con Rokuro en la vida Me duplica en vida, ok Ok ¿Ahora que te arrepiento de haberme Perdonado la vida? Hostia, es que me he estado dando una paliza tremenda A ver A este me lo cargo yo A ver, si consumo un alma Me recupero mucha vida Vale, solo me queda un alma Esto es malo Si solo me queda un alma Vale, lo he tuneado A ver, no quiero perder contra él Si uso Heads de manzana Puedo aguantar bastante tiempo el combate Oye, te he esquivado el ataque No me jodas Te he esquivado el ataque Aparte he hecho algo que me ha bajado el ataque Y no le doy una Es que nunca he combatido nunca con Rokuro Y me ponen ahora a combatir con él Rokuro significa hijo 6 Ok Entonces será uno de sus hermanos Vale, necesito esta alma Ok Me estoy quedando sin Heads de manzana Voy a perder seguramente La verdad es que si hubiera sabido Hubiera comprado Heads de la tortuga Vale, otra alma Gel de manzana No He perdido un alma Pero a cambio me he recuperado bien Ok Vale, parece que le he quitado media vida Y se ha comido el combate Ok, no he perdido Al menos Como buen daemon Eres vivaz Me gusta Pues no me ha matado He conocido Aguantar el combate Ok Pero creo que al final Nuestra lucha ha terminado Rokuro ¿Mi cuerpo? He hecho que no te metas en esto Tú no has hecho más que empezar Oh, esta vez no te he echas atrás La tormentosa de Rokuro Está rota Pero ya hemos terminado por hoy Ha sacado tormentosa la primera vez Pero está rota Oye, cálmate Rokuro Algún día podemos luchar en condiciones Si trajeras una espada decente Voy a pedirle a ese viejo infeliz Que te haga una Yo estaré esperando ¿Quién? Ese daemon de la armadura Kurogane Ese es Kurogane ¿El de la historia? Ok Estaré esperando en un puerto Karnit A menos que podáis vencerme No saldréis de esta isla ¿En serio? ¿Quién es tú para decidirlo? ¿Algún problema señorita? Ok Mucha suerte Diamonds La necesitaréis Ok El Lord Shigure, señor Misión es de alto nivel El Lord Shigure, señor No entiendo Ahora es una bandolera Diviértete Pero como te vuelvo a ver Te mato Ok El Lord Shigure se estaba esforzando Se notaba Pero para no ver su uno Podríamos haberlo hecho un 5 contra 1 Pero si todos nos enfrentamos a él Esto no funcionará Pero hay otra manera ¿De qué estás hablando? ¿Qué manera? Seguidme Ok 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 ¿Qué manera hay? Vale He conocido experiencia Porque no he perdido Velvet ¿No vamos a ir a buscarlo? Es su lucha No me incumbe El Shigure dijo No esperarían en el puerto Está muy loco Pero no creo que sea lo bastante inencio Como para dejarnos escapar Estoy como Spadachin Es Madhavid Cartorius Que ya es decir Somos como ratones Tal vez una ratonera Y el gato empieza a relamerse Por lo menos Kurogane Parece tener un plan Ok Vale Escucharemos lo que tengan que decir Ok Entonces vamos a estar Rokuro La expedición ha regresado Vale Regresar la expedición Ok Ok ¿Qué es esa gata gorda Que va con Shigure? ¿Te refieres a Morgling? Es una Malak Solo que distinta ¿Y? Pues que tiene habilidades de un Malak No pretendo ocultarte nada Pero lo único que sé Es como se llama Es un Malak Los Shigure son legados De los exorcistas Pero también es un guerrero Que está a la altura De exorcistas Que los exorcistas Sin usar las artes De un Malak Cuando haya visto a Shigure Ser un arte Se considera que Morgling Es una de las siete maravillas De la abadía Las siete maravillas De la abadía Nadie sabe De lo que escapa Es Morgling Ni siquiera los detalles De su pasto con Shigure Ok Nadie Excepto yo Claro ¿Y por qué me refieres? Este ultra secreto Pero Morgling Es increíblemente holgazana El precio que exigió Shigure Por pastar con él Fue que la acadeciara Y desparacitara ¿En serio? ¿Algo más? Que si hablamos con sensibilidad Está rellenita No gorda Ok Será nuestra amiga Pero no es que ser una mujer Ya voy a intentar No herir sentimientos ajenos ¿Algo más? Sus cejas pobladas Concentra el furor Entre los Malakins Que se esperan Que las cejas postizas Sea la próxima moda Mira si es tan fuerte Que las cejas de Malakins No quiero pensar Cómo será con ellas Ok Aquí están tortugas Me quedan sin helis No esperaba quedarme sin helis La verdad A ver La verdad es que Hace un tiempo Tenía que comprar Y no compraba Ok Esto es bueno Si no quieres combatir Pero pasa Vale Me he llenado ya helis Así que no voy a morir En combate Me he comprado Botellas de Balancía y Rebirth Todo sea por no morir En combate Ok Entonces por aquí Se han metido Por este hueco Vale Ok Entonces Tienen que estar por aquí Túneles al lado del puerto Ok Por aquí se han tenido que meter Rokurou y Kurugane Te notan que son Nombres japoneses Y son el contrario Que la mayoría de los que tienen Estos tales Ok ¿Qué estás pensando Eleanor? Atacar así A un legado Bueno Pensé que Rokurou Iba a morir Si no intervenía ¿Cómo? ¿Matarías a un otro Aledas por un daemon? Yo estoy sin pensar A veces peco De ser demasiado bondadosa Yo diría que más Que pecan más de estúpida Que de bondadosa Lo único que tienes que Para dejar a Luffy No te metes en problemas Innecesarios ¿Que uno de los nuestros Está en peligro? Ni siquiera entonces Yo creo que debe Importarle muchísimo Está bien Lo comprendo Luffy se aprecia Sabe que haga una tontería De tenerla ¿Entendido? No sabemos qué se propone Ok Gracias por no delatarme Eleanor Siento verme A propiado de tu cuerpo Tienes la sensación De querer proteger a tus amigos Los problemas son Esos daemos No tú Rokurou También tiene la capacidad De sentir lo mismo Al menos Lo que atañe a su hermano ¿Por eso vas con ella? No estoy segura Es difícil decirlo Creo que habría ocurrido En este grupo Si pretendo arrebatarles A este chico Ok 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 Vale Ok Podría combatir Contra los zombies Pero paso Estoy buscando A Rokurou Y a Kurugane En cuanto ya se encuentra Acaba en el episodio Seguramente Ya hemos ya bastante Al final he llegado Al pueblo ese Vale Puedo subir por aquí O subir Vamos a comer por aquí Primero que estoy Un camino secreto Ok Vale Seguramente No están por aquí No ¿Qué habrá aquí? Cofre o algo Se van a hacer Vale Algo tiene que haber Por aquí interesante No puede no haber Nada Mira Otro Camino secreto Entonces este era El camino bueno Y por allí Había algo Que no he visto Paso de verlo La verdad Tampoco es tan importante Ok Esto está lleno De caminos secretos La verdad Pero un montón No sé ya Ni por dónde ir Si uso aquí Esto puedo ver Un poco el mapa Así en general Vale Pero Voy a buscar la estrellita Que donde me indica Que están Mi objetivo Ok Pica la pierna ¿Por qué me pica la pierna? Almas Ok 5 minas de tales ¿Pero esto Camino secreto Por ahí? No Equipo raro Ok Ok No quiero un encuentro peligroso La verdad Pendiente Escuelo De su cubo ¿Su cubo? Es un monstruo De la mitología japonesa Que supuestamente Seduce a los hombres Para matarlos Y robarles su energía Supuestamente Es un su cubo Ok Me gusta que Mucho Mucho Muchas cosas De la mitología japonesa En los juegos De los Tales of Hombre Claro Porque lo desarrollan japoneses Vale Ok Por aquí no era Tendría que ser por aquí No te acusen siempre Caminos secretos Porque no me van No me salen en el minimapa Directamente Que hay un camino secreto Por ahí Ok Eh What Pues tiene que ser por aquí Es el único sitio Que me queda por mirar La verdad Vale Vale Si es aquí Aquí al fondo Está Rokurou Y Kurugane Fetimos de tales Punto de guarda Pues mira Este punto de guarda Lo vamos a dejar Vamos a guardar Y lo vamos a dejar Por aquí Rokurou Y Kurugane Que se traerán entre manos Supongo que le reparará Su tormentosa Porque la espada de Rokurou Al final estaba rota Por eso no lo usaba Está bien saberlo Bueno Pues vamos a dejar Por aquí Llevamos ya bastante Así que como siempre Un placer Un saludo Y nos vemos en la próxima Adiós En el próximo episodio Para el arte mística Y lo tendría que matar Ya Con esto ¿Su arte mística? No está nada mal Pero no he terminado Pero si había ganado yo ¿Qué me cuentas? ¿Y esta trampa qué es?